Ahora, en el mismo capítulo, la Flavia, que es la mala, la villana, ya abrió su food truck. Un famoso... Food truck. Food truck. Y le puso vencer el antojo. Así se llama. Órale, M.K.G., mira, ahí está un... para el siguiente reto. Vencer el antojo, así se llama. Porque eso también es importante. Claro. Y entonces... Los antojos son los que nos engordan. Era la inauguración, y entonces le dice, empieza a decir, este, en Ailea, ¿no? En Flavia. No, pues a mí se me ocurrió esta maravillosa idea. Y se le ocurrió a las amigos, bueno, a las conocidas. A Margarita, ¿no? Claro. Una moribunda. ¿Qué dicen? ¿Que está viva? ¿Sí está viva? Ay, no, ¿cómo crees? Pues hay una foto de ella en el hospital, así como que... No creo, va a ser un fotomontaje. De otra novela. Sí. Bueno, total que entonces empieza Flavia a decir, No, pero yo voy a esto... No, pues acuérdate que la vimos ahí muerta cuando Cepeda. Y eso que tiene también, a Misael no lo vimos. Y está vivo. No lo vimos. Pero bueno, en el caso de Flavia empieza a decir eso, y todo el mundo así, ay, sí, se te ocurrió. Seguramente. Jerónimo, que es este Cepeda, sí les da su crédito, y les dice, es una inspiración de estas cuatro mujeres, ¿no? De Margarita, y de Esther, y de Julia, y de Celeste. Y le dice, ¿verdad, Flavia? Y ella, no. No, dijo, no. Le conmó el evento. Dijo, no, ¿tú crees? No, esa Flavia es... No, no, no. Es el dolor de huesos de todo el condominio, ¿no? Sí. Como ven, está muy buena la novela. Está buena, está buena. ¿Y qué más pasó? Y la rayita sigue escondida en la casa. Sigue escondida, este... Pues a ver qué... Ella sí va a ser el día hija de Ostrowski. Qué padre, porque va a tener un hermano muy bueno, que es este... Danilo Carrera, y cuando se muera el viejito, pues la va a adoptar. Eso está muy padre, o sea, va a tener una familia completa, ¿no? Está bonito eso. Tarta y aburrida y sin chiste, dice Horacio Silva. Ay, Horacio, no seas así, Horacio. No nos tumbes el evento. Uno aquí hablando bien emocionado de la novela y bien esto a decirnos eso. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa. ¿Qué es eso? Dice... Samuel, vencer es más lenta. No sé por qué dicen que está mejor que la madrastra. ¿Quién dice que está mejor que la madrastra? La madrastra es la punta. Pues tiene más rating. Tiene más rating, pero pues... Eso sí. Yo pienso que Corona de Lágrimas es mejor que las otras, dice Ramón. Ah, bueno, es que hay encuesta. Hay encuesta, claro. ¿Cuál es tu telenovela favorita? Vencer la ausencia, 44%. Mi secreto, 25%. La madrastra, en tercer lugar, 19%. Y al último, Corona de Lágrimas, 2, 11%. Ay, mi cuina, al último. Bueno. Lo malo es que ya la terminaron de grabar, ¿no? Ya no le pueden hacer... No, ya no le pueden meter nada. No, ya no le pueden meter nada.